Un gran saludo a todos los vecinos del Llano, de La Rosal, de Guacuacho Norte, San Adolfo. Sé que están en una tarde bastante especial, trabajando por el tema del agua potable. Un gran anhelo para todos los sectores ya nombrados. Yo lamentablemente estoy a través de esta imagen porque por razones familiares no puedo estar con ustedes. Pero sí quiero contarles que efectivamente prácticamente todas las semanas estoy hablando con don Luis, el director regional de Obras Ibráulicas, con la preocupación justamente de ver el sondaje. Creo que es importante que lo antes posible tengamos el sondaje. Ya firmamos convenios con Obras Ibráulicas, ya está todo en manos de Obras Ibráulicas para efectivamente dentro de las próximas semanas hacer definitivamente el sondaje. Pero este trabajo que hoy día están desarrollando claramente es un gran trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente con todo lo que están haciendo y con todo lo que han hecho durante muchos meses en conjunto con don Pedro, es justamente ver cómo vamos a ir diseñando nuestro futuro proyecto de agua potable rural. Para eso también los quiero invitar para que efectivamente el día de mañana, lo antes posible ustedes se conformen como Comité de Agua Potable Rural, APR. Para eso es fundamental tener representantes de cada uno de los sectores para que efectivamente ustedes puedan irse organizando en algo tan trascendental como es tener su agua potable. Por lo tanto, tenganlo claro, que al momento que terminemos el sondaje, inmediatamente vamos a colocar todos los profesionales al servicio del proyecto de agua potable. Porque claramente es una de las grandes necesidades que tiene la Comuna de Pelarco. Así que yo me quiero disculpar por el hecho de no estar presente físicamente con ustedes, pero sí quiero decirles que estamos todos los días trabajando para que efectivamente ustedes el día de mañana puedan, ojalá Dios quiera y lo antes posible, poder abrir una llave y que salga agua potable que es lo que realmente todos anhelamos. Es un servicio básico y ese servicio básico, si Dios quiere, entre todos los vamos a lograr. Este es un trabajo que ustedes están desarrollando y el agua potable y este tremendo proyecto de APR va a ser solamente ustedes por el esfuerzo y el compromiso que están desarrollando. Así que muchas gracias y que tengan una linda jornada de trabajo. Gracias.